Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. En Lanús, vamos a intervenir con obras 250 cuadras del municipio. Pondremos en marcha la puesta en valor de la primera etapa del aliviador Barrio Víctor Hugo en Monte Chingolo y 270 sumideros nuevos en todo el municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista. Porque son tus ojos. Saraco.com Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Sonido de Capacitación Permanente en legislatura. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque lo que se dice entre ellos es realmente pavoroso y ayer habló el sistema democrático quien más atenta contra el sistema democrático, recordemos que hace pocas horas la Corte le dijo que no al invento de dividir, digamos, ficticiamente, crear un subbloque en el Senado para nombrar un consejero más en la magistratura, el Senado Doñete no integrará el Consejo de la Magistratura, un invento que salió de las mentes afiebradas del Instituto Patria. Ahora, dicho esto, vamos a hablar de números, como siempre digo, me comprende la género de la ley porque se ve consultores de opinión pública, es realmente una palabra muy autorizada para hablar de cómo está midiendo los candidatos, los que tienen una gestión de gobierno ha dado números muy importantes esta semana, Cristian Boutier, uno de sus directores, está en línea con nosotros Cristian, bienvenido, buenos días, Nacho Rubio Saluda desde Ecomedios, ¿cómo estás? Cristian, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Cristian? Perfecto, ahora sí, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la atención de estar con nosotros No, por favor, buen día para todos, gracias a ustedes Gracias, Cristian, bueno, Cristian, bueno, otra vez, de esos trabajos magníficos que hacen han tenido unas medidas, esta cosa tan importante de ustedes, de la imagen negativa y positiva que es preparatorio para después, bueno, cómo se puede manejar la voluntad de voto del ciudadano y la verdad es que otra vez han impactado porque son números muy precisos y además es una medición que se tiene cierto tiempo de realizada, ¿no? Sí, sí, así es, esta, la última fue en el conurbano bonaerense, en los 24 partidos más importantes del conurbano para medir naturalmente la imagen de los intendentes en cada uno de sus partidos y también para medir la imagen de los dirigentes nacionales y hay datos que sí, sí, son muy llamativos una caída transversal de Cristian Fernández de Kirchner en todos los partidos con respecto a la última medición de diciembre también Alberto Fernández sufrió una caída, está claro que el desgaste entre ambas figuras le afecta a ambos, no es que si cae uno crece el otro y a la vez también empieza a expresar desde la vereda del frente que el conurbano sigue siendo las de espadas de Horacio Rodríguez Larreta comparado a lo mejor a ciertas caídas o ciertos escalones que está más abajo con respecto a Patricia Wurgez en el interior del país pero por lo que representa el conurbano y por lo que históricamente fue por el peronismo nos encontramos en un escenario atípico, totalmente atípico Eso es muy impresionante cuando lo leía claro porque al tiempo que cae, digamos, lo que es el bastión casi inexpugnable, hay intendencias que has nombrado donde nunca desde la normalización institucional hasta acá no ganó el peronismo, La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo Moreno, Florencio Varela, etc. y ahora tenés una caída, digamos, muy abrupta justamente de quien tracciona dicen tiene los famosos 30% del peronismo que Cristina y al mismo tiempo Horacio aparece fuerte en una zona tan importante del distrito más pesado del país que es Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 en términos electorales el conurbano es, para la provincia de Buenos Aires, el 70% de los votos la primera sección y la tercera sección son el 70% de los votos de toda la provincia y en términos nacionales es el 25% del padrón nacional está claro que es un sector absolutamente estratégico y está buena la aclaración que hace con respecto a lo que históricamente fue para el peronismo Cristina, por ejemplo, se encuentra en el mes de marzo solamente en La Matanza y Moreno y en Florencio Varela con más imagen positiva que negativa luego ya empieza la imagen negativa superior a la positiva y eso también expresa de que Cristina sigue siendo protagonista dentro del frente de todos pero no es la garantía electoral ni para el frente de todos incluso ni para el propio Kicillof creo que ahí está un problema para Kicillof quien lo acompaña en la lista presidente claro ahora, han sondeado la imagen de Kicillof porque hay un tironeo me contaban desde la quinta desde Mar del Plata que muchos lo están impulsando o tratando de convencer de que vaya del salto y vaya como candidato a presidente sí no no, no, no no es garantía de nada Kicillof a nivel presidencial tampoco lo es en la provincia que sigue siendo el candidato más votado está cerca tiene un piso de 30 puntos pero un techo de 36 digo está en los niveles que tuvo te diría Aníbal Fernández no está en el 50% que se acuerda en el el 2019 y a nivel nacional no es garantía de nada está muy vinculado el kirchnerismo y el kirchnerismo ya es parte de una experiencia fallida por lo menos en los últimos cuatro años por más que expresen de que no son parte si son parte digo muchos muchos votantes votaron a Alberto por pedido de Cristina o porque Cristina estaba en la boleta no por otra cosa si ayer cuando escuchaba la crítica del 100% que además qué paradoja ¿no? hace unos días o una semana la vocera decía bueno estaban contentos porque no se había llegado el 100 y a ser la propia líder lideresa o vicepresidenta también dijo bueno criticó el 100% ¿no? la verdad que es un producto de su criatura sí 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 por eso mismo a ver es un escenario atípico no hay una una hoja de ruta clara como a lo mejor podemos tener desde el anuncio de Cristina que acompañaba a Alberto Fernández o que en realidad lo designaba como su candidato a presidente y ya ahí veías un escenario claro de quién eran los principales candidatos tanto del oficialismo como de la oposición aquí está todo lo contrario todo lo contrario no hay candidatos con solidez electoral en el oficialismo tampoco hay candidatos que garanticen un triunfo en la oposición hay una interna muy peleada y por otro lado tenés la la injerencia de un outsider como un ley que capitaliza el desencanto y que hoy está de piso en 20 puntos de intención de voto a nivel nacional con lo cual digo a medida que pasa el tiempo cualquier movimiento puede generar obviamente un escenario protectivo nuevo Cristian por último hablemos un poco más de la oposición nombraste gracias a Rodríguez Larreta hay una serie de candidatos a gobernadores de la provincia y ahí qué te está dando tanto a nivel de provincia como nacional el estratégico con Urbano y la provincia mira para tenerle datos por ejemplo en el partido donde mejor mide Mauricio es Vicente López con el 45 5 de positiva 52 6 de negativa y donde peor mide Merlo 17 positiva 70 negativa en cambio en la Reta Macri no hay partido en el conurbano donde tenga más imagen positiva que negativa en todas tiene más imagen negativa que negativa en el caso de la Reta donde mejor mide 57% positiva 37 negativa y donde peor mide en Malvinas Argentina de 4 5 de positiva 58 8 de negativa pero se encuentra en aproximadamente 11 partidos que tiene más imagen positiva que negativa y por el otro lado Bullrich que donde mejor mide también San Isidro con el 57 de positiva y donde peor mide Merlo con el 25 de positiva pero solamente solamente en San Isidro y Vicente López Bullrich tiene más imagen positiva que negativa con lo cual vemos que ahí Bullrich no tiene la injerencia que tiene en la Reta que creo que es su talón de Aquiles creo que tiene que construir en sintonía de ese sentido y bueno y obviamente ver también la construcción de un candidato gobernador porque en provincia de Buenos Aires tienen que construir todo no solamente ser candidato presidente tienen que tener tu candidato gobernador que traccione que te genere también un posicionamiento como lo es Santilli para la Reta y los candidatos intendentes digo la gran mayoría de los intendentes ya habían cerrado filas con la Reta y es un problema para los intendentes también de que tener una interna producto del interno nacional y te puedo garantizar y este es un dato que si lo tenemos estudiado y aparte por los procesos históricos electorales que son solamente los intendentes los garantes de un corte de boletín con Urbano ni un candidato presidente ni un candidato gobernador logra solamente los intendentes con lo cual no me sorprendería que si la sangre llega al río los intendentes empiecen a plantear su propia estrategia de decir nosotros garantizamos nuestro nuestro voto después lo que pase a nivel gobernador o presidencial es problema de ellos lo que tenemos algunos años Cristian como en mi caso recordamos el caso de Morón cuando todavía no se ve en los partidos que se vivió hoy que hubo una campaña desde entonces Sabatera que tenía muy buena imagen de estas paredes inclusive que paradoja con el tema de la tijera porque se proponía el corte de boleta si no no a ver a mi me toca hablar con mucha gente del Conurbano y ellos me explican las metodologías de corte de boleta y me doy cuenta y aparte lo ven después en los procesos electorales es entendible su logística y es entendible su posicionamiento porque ellos no ellos no tienen internas en sus partidos la interna viene de arriba entonces si de arriba no se ordena ellos se ordenan solos Cristian en la última ¿cómo está Santilli cuando queda como digamos como el candidato frente a Kicillof? a ver de piso Santilli está con el 20% de intención de voto en el marco de la interna claramente es el más votado y cuando quedas cuando a ver y tenemos que plantear dos escenarios una con Esper adentro y otra con Esper afuera con Esper afuera Santilli queda cerca de los 28 puntos con Esper adentro Santilli queda con protección a los 33 puntos con lo cual vemos un escenario competitivo interesante 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 bueno la verdad que irá tomando cada vez más más dinámica la próxima el próximo trabajo en campo ¿cuándo se ve Cristian? no lo estamos haciendo van a ser cinco encuestas presidenciales en los cinco distritos más importantes del país de Aladó Buenos Aires Córdoba Santa Fe y Mendoza para medir los escenarios nacionales de las internas PASO unos con Cristini Macri otros sin Cristini Macri y también los escenarios en las provincias para ver cómo viene el proceso electoral en esos distritos Cristian hoy último prometo último en serio hoy no hay ninguna chance de cerrar en primera vuelta presidencial estamos viendo en segunda vuelta totalmente no hay ningún tipo de posibilidad Cristian muchísimas gracias un gran saludo para vos y para la gente de CB Consultores buen fin de semana y siempre a las órdenes no por favor a disposición Cristian Boutier uno de los directores de CB Consultoras una gran consultora en Argentina y bueno el que está escuchando debe estar pegadísimo con un montón de datos porque él maneja muy bien la quinta sesión electoral es Rubéncito Vázquez que está en Mar del Plata Rubén querido bienvenido buenos días Rubéncito ¿estás por ahí? bueno sí señor acá estamos perfecto perfecto estaba mirando ¿sabes lo que pasa? le voy a decir la verdad sí me estacioné para salir con usted porque estaba manejando en un lugar que es prohibido estacionar y venía una patrulla municipal y estaba viendo que iba a lo que iba a hacer si me iba a escapar a usted lo conoce a usted lo conoce a usted lo conoce no, no pasó nada sí, siguió de largo siguió de largo no sé si me conoció o qué saludaron claro, no es Rubén ni llevan la veña tranquilo, tranquilo tranquilo Rubéncito continúe bueno Rubén primero ¿me podés contar cuándo para este calor asqueroso? y no sé no le puedo garantizar nada porque tenemos todavía acá en Mar del Plata tres, cuatro días más de temperaturas altas hoy vamos a treinta y cuatro ahora hay veinticuatro está nublado pero con veinticuatro grados y vamos a treinta y cuatro mañana treinta y cinco de máxima el lunes treinta y tres así que no sé no le puedo garantizar nada para ustedes qué locura bueno, estabas escuchando seguramente a Cristian Boutier se ve consultora que hace unos trabajos bárbaros en todo el país específicamente en la provincia y con Urbano ¿qué podés agregar vos desde la quinta a todo esto que escuchaste? mira, acá en Mar del Plata el corte de boleta es habitual no es no es ninguna novedad para nosotros acá se ha visto gente que ha perdido la municipalidad y que arriba ganaron o sea el último ejemplo es el de el de el presidenciable que fue la de que ganó Montenegro a Roberta le cortaron boleta en forma impresionante cosa que prepare que se prepare porque ahora no sé si va a haber corte de boleta porque me parece que va a ser parejo para todo el mundo ¿no? el triunfo Montenegro va a andar muy bien viene viene descansando va digamos no necesita ni hacer campaña con la futa bajo el brazo como dicen ¿cómo? con la futa bajo el brazo tranquilo si si viene tranquilo y me parece que también para arriba va a ser acrastante la derrota así que van a tener este muchacho del gobierno y no le veo todavía aquí en Mar del Plata por lo menos no hay la gente de mi ley están enfrentados aparte lo llamativo de la gente esta nueva de mi ley es que hay 10 partidos en la quinta sección electoral que están sumados a mi ley partidos chicos veo esos de localidades que se han sumado y todos quieren ser eso es lo peor entonces se van a sacar los ojos entre ellos ese es el problema que van a tener vos me diste un acto muy importante hace una semana me hablaste de la chance de todos los intentos para que Kicillof acepte y recién Butién nos decía mirá Kicillof a nivel nacional tampoco garantiza nada porque tiene una imagen muy ligada al Kineri una mala gestión ¿qué se está diciendo de Kicillof tanto en provincia como en nivel nacional ahí en Mar del Plata? en la provincia todavía acá los muchachos que trabajan para provincia están convencidos que ellos van a mantener el gobierno lo que pasa que yo creo que cuando se clarifique candidato de Junto por el Cambio la cosa va a cambiar totalmente ¿no? o sea cuando se alinee todo Junto por el Cambio detrás de un candidato que yo creo que va a ser Santilli me parece que ya no ahí sí se le va a complicar a Kicillof para mantener la provincia claro yo inclusive a nivel nacional que ayer la vicepresidenta dejó traslucir medio como que no quería ser candidata y me parece que va a ser eso ella no va a ser candidata porque no le gusta perder a nada claro casi todos los anuncios ayer además de las obviedades que dijo por ejemplo inflación democracia justicia y demás coinciden que está como perfilándose para decir bueno bajo la mentira el invento de la proscripción bueno no me presento para donde va ya pierdo claro para mí van a usar la proscripción para no presentar es un lujo es un lujo que tenemos con ella que es la única vicepresidenta que no integra el gobierno exactamente porque parece que no fue la responsabilidad de ella el 100% de inflación y todas las cosas que están pasando no por supuesto que no el presidente Fernández ella no tiene nada que ver no tiene nada que ver y además una cosa fíjate vos en una cosa vos hace tiempo me dijiste ojo porque si va en provincia como senadora en aquel momento no tiene garantizado entrar por la minoría o sea podría salir tercera con lo cual no ganaría ni siquiera la banca como senadora por la minoría que fue lo que pasó cuando le ganó González ¿te acordás? que Renato se le dijo si no vas conmigo te ganan a González bueno claro podría ser muy grave está muy complicada la situación de esta gente ahora así que bueno así están las cosas en lo que tiene que ver a lo turístico le aclaro que seguimos teniendo mucha gente en Mar del Plata siguen viniendo los fines de semana se llena de gente en Mar del Plata yo creo que esto se va a repetir hasta Semana Santa y Semana Santa va a ser según los pronosticadores marplatenses dicen que este clima sigue hasta Semana Santa así que prepárense en Buenos Aires escúchame una cosa ¿y cómo viven las reservas? no todavía no se puede hablar de reservas para Semana Santa porque todavía falta bastante perfecto así que yo creo que hay que esperar un poquito más bueno Rubén otra vez muchísimas gracias un saludo para toda la gente de Mar del Plata buena semana y siempre a las órdenes y gracias un abrazo que siga bien hasta luego muy bien el cielo está absolutamente despejado hay algunas formaciones de nubes pero repito no hay hay alguna chance baja 30% 40% recién valdía jueves otra semana de tremendo agobio repito el jueves se fue la corriente de la niña pero permanecen las condiciones y los efectos en este centro atmosférico que bloquea el ingreso de aire frío por lo menos durante toda esta semana el doctor Pablo tenés diputado nacional tiene mucha experiencia ha integrado conoce mucho el funcionamiento del consejo de la magistratura y la justicia en general y ha tenido la enorme gentileza de atendernos Pablo ¿cómo le va? Ignacio Rivera los saluda buenos días ¿qué tal? buenos días ¿cómo le va? gracias por la atención Pablo ha habido novedades a ver la más impactante lo que ha decidido la corte respecto del invento del subbloque ficticio del senado del nombramiento de Doñate ¿qué le parece aclarar la opinión pública sobre esa situación tan anómala en el consejo diputado? bueno eso ocurrió el año pasado cuando el consejo tuvo que pasar de 13 a 20 miembros y había que designar nuevos integrantes tanto en el senado como en la cámara de diputados que correspondían al tercer bloque el número de integrantes porque digamos el primer bloque y el segundo ya estaban representados en el consejo y para digamos obtener un representante más de lo que le correspondía por inspiración de la vicepresidente el bloque del frente de todos en el senado se dividió artificialmente en dos de modo de nombrar a ese nuevo integrante que había que designar bueno esto al cabo de un juicio la corte lo anuló lo descalificó dijo que ese era un ardir para para violar la ley beneficiarse el frente de todos con un integrante más del que le correspondía y por eso fue que ahora la corte ante la nueva integración que el consejo tiene desde noviembre no le tomó juramento a ese cuarto senador designado por el frente de todos que es el senador Martín Doñate y justamente esta semana lo que hubo fue una sentencia de cámara una sentencia de la cámara en lo consensuoso administrativo federal que le dio la razón al senador Luis Juez quien reclamaba ese lugar para él por ser un senador del PRO en el lugar del senador Doñate y la cámara le dio la razón de modo que los representantes del senado el consejo de la magistratura deben ser dos por el frente de todos que es el bloque mayoritario uno del radicalismo que es el bloque que le sigue el número de integrantes y el cuarto del PRO que es el tercer bloque el número de integrantes importantísimo una pregunta para los que por supuesto no son técnicamente no están preparados para esto que somos la inmensa mayoría porque yo soy abogado pero digo no podemos suponer que sabemos todo si ya se impidió la corte el año pasado ahora se impidió cámara por el recurso de juez que había siempre en instancia rechazado a los alquimistas del instituto patria ¿le queda algún otro recurso para evitar esta alquimia para conformar esta alquimia o esto sea cosa juzgada? bueno en teoría se podría respecto a esta sentencia de cámara de esta semana se podría interponer un recurso extraordinario ante la corte suprema ahora la corte suprema ya se expidió ya dijo de modo que sería simplemente dilatar las cosas y una pérdida de tiempo porque es evidente que la corte con la misma integración y sin que haya nada que lo justifique en el medio va a mantener su decisión pero bueno no descarto que pongan ese recurso aunque más no sea para dilatar las cosas doctor el mamarracho de la comisión de juicio político las intenciones de llevarlo por la fuerza pública del fiscal tonel es decir todo lo que estamos escuchando es especie de telenovela del verano ¿qué le parece todo eso? coincido con el término me parece un mamarracho es una especie de show mediático o de circo que no tiene ningún destino no hay ninguna posibilidad de que en el final del trámite se enjuicie a los jueces de la corte suprema pero mientras tanto se distrae a la opinión pública de los verdaderos problemas del país como la inflación la inseguridad perdemos el tiempo en el congreso en vez de dedicarnos a resolver problemas como la ley de alquileres o la ley de agroindustria ahora de los humedales que son leyes que están haciendo falta perdemos el tiempo nos distraemos en una pirotecnia verbal que no conduce a nada que me parece que nos aleja cada vez más de los problemas reales del país usted conoce mucho la justicia desde siempre sabe que el fenómeno de la subrogancia los jueces que no se nombraron en Santa Fe de otro distrito y ahora nos sacude nos pegue un trompadón en el medio de la cabeza el narcotráfico de una manera flagrante ¿no? si, si, así es así es y fíjese que en la provincia de Santa Fe en este momento hay 10 vacantes en la justicia federal de las cuales solamente 3 están tramitando el respectivo concurso en el consejo de la magistratura pero las otras 7 dependen en primer lugar de que el poder ejecutivo escoja un candidato de las ternas que le ha remitido el consejo y en otro tanto que el senado le dé acuerdo a los candidatos propuestos por el poder ejecutivo las demoras del poder ejecutivo para para escoger candidatos de las ternas son extremadamente llamativas e injustificadas hay 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 concursos en los cuales el presidente tiene las ternas a disposición para elegir un candidato desde que asumió es decir desde hace más de 3 años y lo único que tiene que hacer es elegir a uno de esos 3 candidatos y pedirle al Senado el acuerdo y no lo hace no se decide por ninguno es una ineficiencia tan llamativa como extraña además de injustificada pero bueno así estamos bien dicho diputado y la última yo ya le escuchaba a la vicepresidenta casi afiblaramente hablar de democracia de negar y yo decía si estaba a los 40 años yo que voté en aquella jornada magnífica en el 83 usted tiene un apellido ilustre del paso de la democracia yo decía que doloroso por supuesto quien no recuerda a Don Iberton pero yo lo que digo es que doloroso porque no debería decir eso justamente quien es responsable junto con otros de ataques constantes a las bases democráticas como son las instituciones a mi me dolía mucho porque además la aplaudían doctor sí pero además mire lo más paradójico del discurso de Cristina de ayer es que ella se ubica como opositora al gobierno y le reclama al gobierno determinadas decisiones como si no fuera ella la que orienta al gobierno y la que toma las decisiones es una cosa esquizofrénica que realmente llama la atención pero bueno ya nos vamos acostumbrando a esta locura ¿no? ¿cuánto habrá que hacer en la próxima gestión diputado ¿cuánto habrá que hacer en todo sentido? Muchísimo pero muchísimo hay que hacer porque además no solo hay que tomar muchas decisiones que este gobierno no toma en materias como insisto lucha contra la inflación inseguridad educación trabajo sino que hay que restablecer un clima de concordia en el país un clima de armonía de diálogo de intercambio fecundo de opiniones de los distintos sectores que integran nuestra sociedad porque tenemos que tener en claro que los problemas de la Argentina los tenemos que resolver entre todos no los puede resolver ni un grupo ni una fracción ni un iluminado los tenemos que resolver dialogando conversando poniéndonos de acuerdo entre todos y esto va a ser fundamental en el próximo gobierno doctor un lujo le agradezco enormemente su gentileza un buen sábado un buen fin de semana y a las horas hasta pronto un gustazo el doctor Pablo Tonelli diputado nacional ex integrante del consejo de la magistratura un hombre con una enorme experiencia judicial realmente con muchísimo conocimiento y además con una un compromiso democrático institucional histórico un integrante de su familia ¿sí? fue don Ider Bertonelli un hombre esencial en los primeros pasos institucionales de la democracia en 1983 repito ayer le escuchaba yo a la señora vicepresidenta decir barbaridades es típico del pensamiento y de la ideología castrista negar las instituciones porque ellos vienen a establecer un nuevo orden es decir este orden no sirve y yo vengo a establecer un nuevo orden que sí será democrático vamos a implosionar la democracia de adentro para entonces sí nosotros fundar sobre otras bases sobre otro sustrato una nueva democracia un nuevo orden eso es un mamarracho eso es un mamarracho que nos va a llevar a la ruina absoluta pero bueno escucharon hace un ratito cómo mide la democracia de esa presidenta en su bastión donde tienen con la pobreza el narcotráfico la dependencia de los planes la miseria la pésima educación la ausencia de salud de servicios básicos de agua electricidad gas seguridad catastro los tienen sumergidos en la inmundicia y bueno después con el clientelismo político los obligan a votar porque si no no hay plan no comen y están condenados aún más a la pobreza y la miseria no falta mucho para que la gente se expida y les diga hasta acá llegaron muchachos hasta las 11 de la mañana en Ecomedios buenas razones 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad en lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio en 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable informate en lanús.gov.ar barra lanús construye futuro lanús nos une ¿qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor como la nueva senda del hipódromo? ¿será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? sí porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto San Isidro municipio ¿te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 4902-2222 consulta a tu médico oculista porque son tus ojos saraco.com capacitate de forma fácil y gratuita accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une la ciudad desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Si pensás en medicina privada pensa en MGN Salud MGN Salud es más servicios amplia cartilla médica más beneficios planes médicos sin límite de edad y los mejores profesionales comunicate por whatsapp al 1140462727 y aprovecha tus aportes envíanos un whatsapp las 24 horas al 1140462727 y un ejecutivo te asesorará MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 080022272583 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 080022216 TV 0002216 30 002216 002217 Well, I started out Down a dirty road Started out All alone And the sun went down As I crossed the hill And the town lit up The world got still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well the good old days May not return And the rocks might melt Muy bien, actualizamos La última, bueno el último registro del servicio Ya ni siquiera vale la pena Pero bueno 29.7 la temperatura en Buenos Aires 33.6 la sensación térmica El viento maldito del norte A 5 kilómetros que no floja Recordemos que hay un centro de presión Que impide un bloqueo más rico Que impide que cese las condiciones De la niña que ya se fue Técnicamente la corriente de la niña Ya pasó Pero permanecen por este centro establecido En el océano Atlántico Sur Las condiciones de bloqueo atmosférico Que impiden de manera sostenida El ingreso al aire frío Así que por lo menos Hasta el viernes Estas condiciones van a continuar Con el agobio Ya se empieza a notar En el sistema de clases En mucha gente Muchas consultas Muchas consultas por guardia Por mareos Deshidratación Problemas de inestabilidad De la gente Porque está afectando a todos Esta terrible ola E inusitada ola de calor Prácticamente en todo el país Con regímenes de ayuda Casi inexistentes Una seca terrible Se calcula Y ahora vamos a hablar Con un economista especialista El doctor Santiago Casas Que ya los perjuicios Estarían como piso En los 20.000 millones de dólares Y los primeros dos meses Que se midieron En el febrero Ya Argentina exportó menos No por estacionalidad Sino menos respecto De un año atrás En el febrero En materia por ejemplo De complejo cerealero Y carne Doctor Santiago Casas De la Fundación Bieté Progreso Está en línea con nosotros Santiago buenos días Ignacio Rubio Saluda ¿Qué tal? Buen día Ignacio ¿Cómo estás? Bien Gracias por la gentileza Como siempre Bueno Lo primero que quería preguntarte ¿Yo estoy equivocado? ¿O a esta altura de marzo Ya deberíamos tener IPC de febrero? Disculpame ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Se cortó? Te decía Yo estoy equivocado O a esta altura de marzo Ya deberíamos tener tranquilamente El IPC de febrero Lo tenemos la semana que viene Es normal Usualmente sale Los Los 14 Rondando esos días Del mes Del mes próximo Digamos Si es para febrero Sería el 14 de marzo Ustedes elaboraron Un índice Muy confiable ¿Qué estaría dando febrero? Y lo más importante ¿Qué arrastre Queda para marzo? Nuestro Nuestro índice de febrero Da alrededor del 6 Lo cual es una aceleración Con respecto al mes anterior Y con esos resultados Llegaríamos al Al 100% de inflación interanual Lo cual terminaría Digamos Con el Petito de gobierno De no llegar Al gobierno A la inflación De los 3 dígitos Bueno efectivamente Si se da Lo que nosotros esperamos Terminaríamos Sobrepasando Apenitas Los 3 dígitos De inflación Pero lo más importante Las perspectivas Para los meses Que vienen Porque Si uno compara Siempre con respecto Al 2022 Que es la definición De inflación interanual Lo que esperamos Es que la inflación También se vaya acelerando Y vaya superando No solamente El 100% Sino tal vez Llegar al 130% A fin de año Lo cual no es Están descabellados Básicamente Lo que hay que entender Es que En un contexto Como el que estamos ahora Donde hay mucha incertidumbre Política Para lo que viene En el año 2024 Y la poca Credibilidad Confianza Y capacidad De hacer política Económica Que tiene el gobierno No hay forma De que la inflación Vaya a bajar No hay fundamentos Para que la inflación Vaya a bajar Y vamos a tener Que acostumbrarnos A vivir con eso A nivel de inflación Por lo menos Lo que queda De 2023 Será una incógnita Lo que sea 2024 Y el próximo gobierno Sea del color político Que sea Sea del oficialismo De la oposición Eso va a ser Una gran incertidumbre Pero lo que tengo Que tener en claro Es que 2023 No va a bajar La inflación Sino que A duras penas Vamos a poder Mantener El nivel inflacional Que tenemos ahora Es terrible Santiago Y que paradoja Porque esta semana Más anunciada Con bombos y platillos Este Este Canje De deuda Para partir La vicepresidenta Cascoteó Habló de 100% De inflación Para mí Esos son 3 dígitos Corregime Lo que dijo Charruti Tan contenta En enero Bueno No pasó Y la propia vicepresidenta Que es su jefa Lo reconoció ayer Y además Dijo Hay que unirse Para Plantarse Frente al fondo Quiero negociar Con el fondo En la semana En que Massa Negoció algo Y el gobierno Puso mucho Énfasis En destacar Esa negociación O sea Es muy paradójico Todo eso Si bueno Todo lo que hacen Hay que tener en claro Que Una cosa Es el mensaje Político Y otra cosa Es el análisis De la realidad Y bueno Estamos acostumbrados A Que escapen Al análisis De la realidad Y a confiar En una verdad Y Básicamente Hablarnos Con el mensaje Político Y la intención De dejar bien parado A todo lo que hacen Esa es la única verdad El famoso Juguito para la tribuna Exactamente Claro Claro Y la última ¿Cómo ¿Cómo observan El mercado De cambios? Que esta semana Se deslizó El del Banco Nación Ya está en 207 208 mangos El grupo está ahí Siguen regalando Siguen rifando Reserva del Central La pregunta es Este famoso plan Aguantar Yo no sé Si técnicamente Semejante presión No sé Porque faltan Muchos meses La verdad Sí Faltan muchos meses La verdad Que es una incógnita Va a ser Va a ser Un gran desafío Porque Con el tema De la cosecha Que no va Que no va a rendir Absolutamente Muy poco De lo que se espera Ya se hablan De estimaciones De que se van a perder 20.000 millones de dólares Con todo lo que fue La fequilla El panorama Bastante incierto Vamos a ver Cómo pueden Aguantar El tipo de cambio Oficial Sin hacer un salto Discreto Devaluatorio El tipo de cambio La verdad Que no No hay forma De saber Que va a suceder Si lo que podemos Saber Es que No hay certidumbre De que pueda Mantener El tipo de cambio Sin devaluarse Hasta Hasta el fin Del mandato Esto va a estar También Mucho va a estar Determinado Por lo que suceda En las elecciones De las PASO Y después Las primarias Que ahí Va a cambiar Un poco Va a afectar Las expectativas De los agentes Y ahí Vamos a ver Cambios En política económica Probablemente Y tal vez Veamos algo En materia Del tipo de cambio Pero A priori No hay certeza Que se lo puedan Aguantar Ni tampoco Podemos saber Con certeza Si van a Si van a evaluar Yo creo que Hay que esperar Y vamos a ver Que sucede En la excepción Vicente Lo más doloroso Por último Es que Todos nosotros Todos los días Somos más pobres Porque Un hecho u otro Nos afecta Las tarifas El transporte Los alimentos La indumentaria Bueno Todo No hay nada Que no se escape Que no tenga Índices realmente Pavorosos Porque recordemos Que estos índices Que vemos Es un ponderado Y la verdad Es que la sociedad Se está empobreciendo Ya con índices De pobreza E indigencia Feroces Pero la Estrategia Clase media Argentina Está sufriendo Muchísimo Totalmente Totalmente Si uno ve Hasta con los Indicadores oficiales Uno va viendo Que La caída Del salario real En Argentina Es bastante Importante Más que nada Para los sectores Informales De la economía Que Que han perdido En lo que va Del 2022 Alrededor De un 8% Del salario real Si uno Mira la evolución De los salarios Con respecto Al IPC Se perdió Alrededor Del 8% Del salario real Después Los del sector Público Andan un poco Mejor Han perdido Alrededor Del 2% Los del sector Privado También Parecido Pero Pero si Todos nos vamos Empobreciendo Es una economía Que no genera Inversiones No No dan ganas De invertir Porque uno No puede No tiene control Sobre Su propio negocio Hay muchas Contingencias Que los empresarios Tienen que llevar Adelante Para Para poder Emprender O Aumentar El personal Disponible Que tengan Las ganas De contratar Personas Hoy en Argentina Son nulas Por ende Una economía Que no invierte Que tiene Estos niveles De inflación Y Todo el marco Regulatorio Que impide La creación De riqueza Es una economía Que está destinada A desinvertir Y por ende Las inversiones No van a No van a Suplantar La depreciación Y por ende Tiene cada vez Menos capital Y van a hacer Que los trabajadores Sean menos productivos Y van a ganar Un menor salario real Claro Y recordemos Que en la semana Hubo una foto Que fue impactante En los medios En los Día de la Inversión Nacional Los más importantes Empezar Argentinos Que es En AEA Sacaron las famosas Fotos de familia Pero dijeron Pidieron Al gobierno Que respete El orden Constitucional En la corte Y que afloje Por ejemplo Que domine La inflación Y que afloje Con los controles De precios Son los que dan El mayor porcentaje De laburo En la argentina Los que más invierten Los que más exportan Los que más riqueza Generan Y una de las dos Entidades más De la producción De hizo Estas observaciones Al gobierno O sea Es muy grave Lo que está pasando Sí Pero bueno Es todo parte De tener todo Atado con alambres Y parches Hasta llegar Hasta las elecciones De fin de año Es así También es cierto Que hacer política Económica En un contexto Donde no hay Creibilidad Y donde no hay Respaldo político Es muy difícil Es muy difícil Todas las decisiones Que el gobierno Quiera tomar Sin creibilidad Pueden tener resultados Totalmente opuestos A los que se desean Y ese gran desafío Que tiene el gobierno Hasta fin de año Hacer política Económica Sin creibilidad Es prácticamente imposible Y lo único Que van a poder hacer Es aguantar Es aguantar Y a Dios gracias Si podemos aguantar En estos niveles De inflación De pérdida De salario real Y de pobreza Y no surge Algún evento Por ejemplo El ataque Anticontismo El ataque A la corte De la corte suprema Que le hizo El gobierno nacional Con no querer pagar Los fondos De la coparticipación A la ciudad de Buenos Aires Es algo De uno de los eventos Que pueden desatar Alguna crisis Cambiaria O O de confianza Política Del sistema No catar Un fallo De la corte suprema Es muy Muy severo Y son esas situaciones Las que Tenemos que esperar Que no sucedan Porque eso puede Desmadrar un poco La situación Es como Cualquier gota Extra Que venga al vaso Puede tirarlo En cualquier momento La famosa chispa Santiago Otra Muchísimas gracias Por las intereses De siempre Buen sábado Buen fin de semana Y un saludo Para toda la gente De la Fundación Libertad de Progreso Muchas gracias Muchas gracias Gracias Santiago Santiago Casas Economista De la Fundación Libertad de Progreso Yo pensaba Tenés que ser Ministro de Economía Entre Presidentes Y dicen que no se odian Que se odian Que no soportan Tenés que ser Ministro Está bien Nadie te obligó Nadie te obligó A estar ahí Vos estás porque Quieres ahí Y en ese frente De gobierno Pero También Muchachos Aflojen un poco Ayer La vicepresidenta Le pegó con todo El gobierno Como si estuviera Fuera del gobierno Y recordemos Que además De que es vicepresidenta Titulando Otra del Senado Integro El Poder Ejecutivo O sea Es vicepresidenta De la Nación Es la que sigue Según la ley De cefalía En mérito Y en orden De importancia A nivel Institucional Le pegó al gobierno Habló de inflación Como si fuera Otro gobierno Reclamó Renegociar Una cosa Que negocia El gobierno Esta semana Su ministro De economía Negoció Con el acuerdo De Regulación De deuda Es muy Loco Todo Es como dije Al principio Estamos en la etapa Lunática Y psiquiátrica De este gobierno Lo que pasa es que Nosotros estamos en el medio Y estamos cada vez Cada vez peor Porque nos están comiendo Es el picaceso Este gobierno Y encima Este calor maldito Que nos tiene a todos Realmente muy mal Se ve en la calle Que la gente No soporta más esto ¿Sí? El tema es como Esos son los que Siempre hacen la chispa El peronismo Son los que Generan Los saqueos Como ahora están Dominados Dominando eso Pero Hay un ánimo Digamos Para eso ocurra La gente no aguanta más El gobierno Se ríe en la cara Aparece este Máximo Cada tanto Riéndose Con esa Socarrona Soberbia Supremacista ¿Sí? Y un tipo Que es un tipo Nefasto Digamos ¿No? Y tantos otros Lo vemos como Se ríen en la cara De todos nosotros En fin Y así Le desearon Un premio A esta señora Digamos ¿Premio? ¿En función de qué? Bueno Javier Martínez En la operación técnica Aldada Romagnus Que en la producción periodística Hasta las 11 de la mañana En Ecomedios Buenas razones You bring on the rain So stop your sigh Be happy again Keep on smiling Cause when you're smiling The whole world smiles with you You bring on the rain Éramos poco Y ahora parece que el Papa Quiere venir a Argentina Bueno, yo no le creo eso Fíjalo, bueno Interesante Sí me sorprendió Con un término Con el cual En parte En parte Sí Se reivindicó Digamos Con este humilde Cristiano Católico Apostólico Romano Cuando dijo que La ideología de género Es una Una aberración ideológica De enorme Pero coincido Francisco Con por fin Por fin Por fin Coincido De enorme daño Para mí Forma parte De la artillería De la Guerra cultural Es terrible Lo que hace El tema del generismo Del de generismo Quien conoce Todo esto muy bien Y nos viene Grutiendo el clima Y hace el señor Que dijo Luisa Martín Hace tanto tiempo Una vicepresidenta Que vive al gobierno Desde afuera del gobierno Siendo la segunda En orden de importancia En el gobierno Y titular natural Y titular natural Del senado ¿Sí? O sea La jefa del senado Le pegó La inflación Pidió un acuerdo Para negociar Con el fondo Que en la semana Su ministro de economía Renegoció Parte de esa deuda ¿Sí? No con el fondo Sino La deuda que quedaba Para este año En vencimientos Para la argentina Con el fondo Está tranquilo Y lo tiene tranquilo Justamente Su ministro de economía Habló de la democracia Y dijo barbaridades Aberraciones Porque esa misma Es la que trata De implosionar Como buen castrista Que es La democracia de adentro Pero todo esto Lo dijo Luisa Martín Hace tiempo En el año pasado Que hay dos niveles De casa de gobierno Planta baja Y primer piso Lo que pasa Es que ahora Es flagrante Ya es un matrimonio Desavenido Que se mata Que se tira Los platos A la pista de todos Mejor dicho Que esa tira De los platos Porque él Mutis por el foro Luisito San Martín Bienvenido Hola Nacho ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno Pero yo estoy hablando Desde afuera del programa Porque no soy del programa Soy del programa Pero no soy del programa Claro 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 Yo te cuento algo Sí, claro Estamos en un momento En uno de los momentos Pico De la crisis Porque Cristina Fernández Tanto en el acto De ayer Como en el de hoy Que no va a estar ella Ayer le dieron Honoris Causa Y no lo entendemos Muy bien ¿Por qué? Pero bueno Yo dije al principio No está acreditado Su analítico En el Colegio de Abogados Hay la causa En el Tribunal de Ética No, por supuesto Sí, lo conozco El tema muy bien Y bueno Pero Vos sabés que Todo ha sido Fantaseado Estamos viviendo En un país De grandes Fantasías Ideológicas Que tiene Maravillas Una cosa Sí Pero bueno Lo cierto Es que Tiene un objetivo Cristina Fernández En realidad Tiene dos objetivos Uno Tiene que ver Con Su situación Personal Y familiar Estamos hablando De la justicia Y ella sabe Perfectamente bien En qué condiciones Se encuentra Y eso la tiene Muy mal Además de Yo la conozco Te podés imaginar De la cantidad De discursos Que he tenido con ella He almorzado con ella Alguna vez Antes de ser ella Presidenta Tengo Un más o menos Fisic du rol Este Claro De lo que es Cristina Fernández Y estaba Categóricamente No quiero usar la palabra Voy a decir nerviosa Nada más Pero hay otra palabra Que calificaría Sí, sí Coincido Sí Ahora El tema es ¿Le salió mal la jugada? No, no le salió mal la jugada Sencillamente Piense la gente Que el cristinismo El kirchnerismo Se venía despedazando Desde antes Y ella nombra Alberto Fernández Que también tengo Otro calificativo Pero voy a usar Es un tipo suave ¿No? Solamente voy a usar eso Porque vos sabés Que en radio Uno es víctima De sus propias palabras Y está preso De sus propias palabras Lo conozco Alberto Fernández Muy bien Y ya están buscándole Fórmula Lo que quiere Cristina Es simplemente Que Alberto Fernández Diga en público Que no va a ser No va a buscar No va a buscar la reelección Presidencia Porque eso le divide Le divide a los muchachos Fundamentalmente Le divide a los muchachos En un extremo tal Que podrían ir Dos peronismos Uno Un cercano Cercano digamos A Maza Y otro Buscando La participación De Cristina Fernández Su representante Directo Se llama Guado de Pedro Fíjate vos que es curioso ¿No? Guado de Pedro Está como buenito Con el gobierno Está tranquilo El peronismo Es un conjunto Pero fundamentalmente El kirchnerismo Es un caso psiquiátrico Yo dije eso Es una etapa Psiquiátrica Lunática De este gobierno Realmente Es una cosa de locos Es el único Que yo conozco Que Reo recuerde Salvo Aquel caso famoso De Cámpora Perón Pero llegó Perón Y sabes que Cámpora se tuvo Aquí por abajo De la alfombra Salvo ese caso No hay otro caso Así tan abrupto Tan Tan Este De feria de barrio Como lo que está Ocurriendo con el peronismo Están desesperados Por eso los gobernadores Por su conocimiento del paño Y su conocimiento de Alberto ¿Sí? Antes de que sea Tu conocimiento Alberto ¿Se va a bajar? Y yo te voy a decir algo La presión es tan grande Es tan grande Que posiblemente Haga un pase mágico ¿No? Y busque Una fórmula alternativa Para enfrentar al cristianismo Que sería Scioli Tolosa Paz Acuérdate Claro Lo cual te mantiene El escenario de paso Claro Y lo que mantiene O vos no hablás de ruptura Luis Ahí no sé Vos no hablás de ruptura Eso es ruptura Eso es ruptura Porque Porque hay gente Dentro del kirchnerismo Que no lo puede tolerar Eso Claro No lo puede aceptar No aceptan a Tolosapa El problema de esa fórmula Que son los dos bonaerenses Y eso no suele dar Un crédito importante ¿No? Pero están apoyados Por sectores Eh Populares Digamos Y fíjate Que es un tema Muy delicado Fíjate Que es un tema Que hay que ver ¿No? Hubo mucho barullo Luis Con la foto De Guado En expuadro Con Jorge Rendo Bueno Es un poco Lo que te acabo de decir Ahora está buenito Guado está bueno ¿Entendés? Entonces Guado dice ¿Qué es lo que nos está saliendo mal? Y Y se da cuenta De algo Gravísimo Se pusieron de enemigos Al campo Y eso es lo que No puede suceder En la Argentina Agropecuaria Por excelencia ¿Entendés? Es decir Estamos hablando De poderes económicos Pero dice Que lo atacaron A Guado Por la foto Ellos mismos Lo atacaron Lo mismo Sí Los kirchneristas Lo atacaron No No Es incomprensible Todo esto Es incomprensible Cristina Ayer En el discurso Hablando del El fantasma De la proscripción No está Está proscrita Entiéndalo La gente No está proscrita Hasta que no haya Una definición firme De la justicia En la corte suprema A la que quiere tirar También No nos engañemos ¿Por qué quiere sacar A los jueces De la corte? Porque quiere jueces Que le digan A ella No Vos sos buena Vos nunca fanaste nada En medio Tu familia Tampoco Es otra de las preocupaciones De Cristina Fernández Pero Para cerrar Te digo Que a mí me preocupa Algo Que es La Digamos No es una mujer cualquiera Cristina Fernández Y está victimizándose Mucho Victimizarse En política Puede dar Dos resultados O desapareces O te empiezan A votar Aquellos que dicen Bueno Pero Al lado Del gobierno Lo de Alberto Fue mejor El de Cristina Ese es el Concepto Que hay Sin darnos cuenta De que hemos venido En caída libre Desde hace un rato largo ¿No? Qué desastre Claro Pero viste la medición De CV A ella la da Enormes imágenes Negativas En el conurbano Ya Empieza a afectarle El tema de vos De su famoso Caudal Pétreo No Ya no es tal No No Por supuesto que no Solo le queda La matanza Y hay que ver Cómo está jugando La matanza Para adentro Porque Los líderes De la matanza Que son cristinistas Aparentemente Se están dando cuenta De lo que acabas de decir De lo que Cuál es el peso real De Cristina En el electorado Porque una cosa Es reunir a la cámpora Veinte mil tipos Treinta mil tipos ¿No? Que te empiecen a gritar Cristina presidenta Cristina presidenta Hablándolo en criollo ¿No? Y otra cosa Es la realidad La realidad La realidad es que Millones de personas Están pasándola Lo voy a decir De la mejor manera posible Como el culo Claro Porque la Argentina Vos lo acabas de decir Y la nota que acabas de hacer Me pareció fantástica Porque refleja la realidad Una cosa es hablar de política De que Cristina se pelea Con Alberto Que le hace la zancadilla Que aparece huevo de Pedro Que aparece De escondido Todo esto que estamos hablando Esta victimización Pero la realidad Del argentino Los precios Es otra cosa Los precios Los precios En los sueldos De la clase trabajadora De la clase media Que se cae a pedazos Yo vivo en una zona De costumbre Evidentemente por eso Así que Lo que yo te vaticino En forma sencilla Desde periodista De algunos años Es que Puede haber una definición De Alberto Fernández En la próxima semana Eso te iba a preguntar justo O sea Los próximos días Para vos Van a ser de decisión Marzo Es el mes De las definiciones Que van a apuntar A las Internas Entre comillas Porque no va a haber Internas Así nomás O divisiones Partidarias Ahora por tu percepción Luis La última Vos te Como has estado Cuarenta y pico Entre Entre los políticos Ella hoy Con el riesgo De que haga Hasta tercera Si va como senadora No querrá bajarse En serio Pero No te quepa duda ¿Sabés lo que quiere Cristina Fernández? Ser Recordada En la estampita Como una buena Gran presidenta Que colaboró Para la salida Democrática Y sacarse De encima Las causas El único problema Que tiene Cristina Fernández No es la política No le importa Un pito La política No le importa Lo que pueda suceder Ella quiere Resolver Su problema Judicial Entendámoslo Y eso viene Complicado Eso viene Eso viene Trabado Luis Porque si esta Si esta causa De las que tiene Salió por donde salió Imaginate Las que faltan ¿No? ¿Vos viste los términos De los argumentos De la condena Luis? Nunca hemos leído Sí Descomunal Descomunal Perjuicio Caballo De Troya Benriquez Es terrible El argumento Mil fojas Sí Mil seiscientas Son Exactamente Lo que sí Te puedo decir Es que es muy Contundente Es decir Acá La única salida Que tiene Cristina Fernández Es política Por eso quiere tirar La corte Claro No tiene una salida Judicial ¿Vos te imaginás Que ni siquiera La autora De Harry Potter Puede escribir Mil seiscientas Páginas de lawfare No Es una cosa De locos Y estamos hablando De un Solo caso Imaginate Vamos a hacer Una Vamos a tener La colección Codex Los viejos Los viejos Los sabemos La Codex De todo Viste De todo Desde la A A la Z Toda la que se te ocurra Pero bueno Esperemos que Que haya tiempo De leer Qué lindo Escucharte Hidratate Andá por las sombras Vos que te gusta Es un hombre de plaza Y de deportes extremos Cuidate por la hora Esca Mi deporte extremo Hoy es que me funcione Bien el aire acondicionado Tengo la perilla En la mano Viste Que no se me salga No te luxes El dedo No tengo miedo Con eso Lo único Que me aterra Que no me funcione El aire Qué desastre Bueno Luisito Como siempre Un gustazo Escucharte Buen fin de semana Y gracias Igualmente para vos Y bueno Nacho Estamos cada vez mejor Impresionante Sí Como dijo Stalin Ahora somos todos felices Dijo Stalin Sí Igual Ahora somos todos felices No lastima a los muertos Ahora somos todos felices Qué lindo Luisito San Martín El hombre en el poder Eternamente Siempre está en el poder Luisito San Martín Bueno Javier Martínez En la operación técnica Aldana Romagnuc Nos quedan algunos minutitos De buenas razones En el comedios Y se viene La picadita De los sábados Dale De los sábados Oh, oh, oh... Something filled out my heart with nothing Somos 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 porque, oh, no hay luz, que acampan la puerta. Bueno, en fin, ¿qué vas a hacer? Y tenemos gente que, en prensa hay una ex colega, ¿no? Alejandrita Martínez, que sabe lo que significa eso. Sí, claro. Podría ser algo, bueno. La verdad es que es tanto para preguntarte que seguramente vas a abordar, pero... Empecemos por lo de ayer, ¿no? ¿Cómo viste a la vicepresidenta que habla desde afuera del gobierno? Viste que ahora se usa mucho esto de autopercibirse. Ah, claro, sí, por supuesto. Yo me autopercibo mapuche y listo, me quedo con el lago. Claro, yo me autopercibo potus, nunca te dije... No, no, pero no lo haría. A usted me autopercibo. Potus decorativo. Princesa, princesa te veo totalmente. Ay, bueno, me gustó, de Disney. Bueno, ella se autopercibe afuera porque, y vos recordarás el lema, porque todos los que estudiamos historia sabemos historia, lucha y vuelve, quiere usar como lema. O sea, vuelve a dónde, si está adentro. Y además ya lo usó Perón, pero Perón estaba proscripto, o sea, no era la misma situación. No entiendo, Rachito. Honestamente, ella se autopercibe afuera, bueno, listo, listo. ¿Sabés qué es lo peor? Que casi todos coinciden. Vos dominás un ámbito estratégico de ser congreso. ¿Qué es el que de fondo es ella, autopercibiéndose, que va a perder como senadora, pues hay tercera en la provincia? No quiere finalmente ir, entonces busca lo de la proscripción, porque no quiere finalmente ser candidata, quiere que le saquen las causas y tomárselas. Pero, Nachi, después le vamos a hablar hoy en el programa también, a ver qué piensan los chicos del equipo, ¿no? Marco Zapata, Alejandro Prada, pero yo te pregunto una cosa a vos. En general, o yo estoy muy, a lo mejor me autopercibo que entiendo y no entiendo. ¿No proscribe el oficialismo a la oposición? Entonces, ¿quién le está proscribiendo a ella? No, ella dice que la justicia. Pero la justicia no proscribe, la justicia... Por Clarín. Claro. Pero ¿desde cuándo un diario proscribe? O sea, a ver, muchachos, en serio, además, no puedo entender la parva de gente que le cree. En serio, no lo puedo entender. ¿Será el calor, el cortocircuito? Yo tampoco, la verdad, es todo increíble. Yo creo que estamos en la etapa lunática, psiquiátrica de este gobierno. Me gustó esa. Sí, es una etapa psiquiátrica. Es para la etapa de Chavé con fuerza. Me gustó. Bueno, María, te deseo un espectacular programa de La Picadita de los Sábados. Ya es todo tu territorio. Buen fin de semana, buen programa, buen sábado. Te mando un beso enorme y un gustazo hacer el pase contigo. Gracias, Nachita, igualmente para mí. Beso grande. Gracias, nos despedimos. Gracias, Javier, gracias, Aldana. Ahora todo es territorio en Ecomedios de La Picadita de los Sábados con María Esther y gran equipo. Chao, buen fin de semana. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. En Lanús, apostamos al desarrollo económico local. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta cero pesos. Eliminamos 32 derechos de oficina y 9 tazas para aliviar la carga fiscal de los comercios y empresas del municipio. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo destino. San Isidro, municipio. ¿Querés ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. saraco.com Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Noticias más prof underlying 이번 conosco. The Los Angeles Apartments Of Resistance The Los Angeles Àスイalt-H différentes Gracias.